Este es el video que señala al presunto responsable del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, quien recibió tres disparos en la ciudad de Cartagena. Autoridades no solo dieron a conocer el video, también un retrato hablado del presunto homicida, quien habría escapado en una moto acuática en la isla de Barú. Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional con fiscales especializados para llegar a los responsables en Colombia por el homicidio material, pero en cualquier parte del mundo para los autores intelectuales. El crimen sucedió al mediodía del lunes, minutos antes del asesinato. Su esposa, la periodista Claudia Aguilera, le había confesado que se encontraba en estado de embarazo. Un equipo conformado por dos fiscales especializados e investigadores expertos en homicidios tipo sicariato, de la Policía Judicial del CETE y de la Policía Nacional, quienes están trabajando inicialmente en los actos urgentes. La Policía de Colombia ofrece una recompensa millonaria por quien brinde información que permita capturar al responsable del asesinato del fiscal. Ofrece hasta dos mil millones de pesos de recompensa para ubicar e identificar a los autores materiales del homicidio. El fiscal tenía bajo su responsabilidad importantes casos de narcotráfico y terrorismo por definir en todo el continente. Su cuerpo aún permanece en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.